Suscríbete Señores, ¿qué será lo que le pasa a Medialengua? Que lo veo como inquieto desde hace rato Que amaneció para arriba y para abajo Y ahora veo que se sentó aquí en el banco Y vine para acá a grabarlo Como le gusta mucho la cámara A veces no le gusta la cámara Para ver qué es lo que está pasando Medialengua, ¿qué es lo que te pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasa? Que te veo como esquillado, guapo Como diablo, no voy a estar guillado ¿Cómo puede ser posible? Señor, ustedes me... O no, yo soy una persona Yo no me meto con nadie Pero ¿cómo puede ser posible? Sabiendo ustedes, ¿cómo están mis amistades? O el presidente de la república Mi hermano Luis Abinader Somos hermanos Luis Abinader, el presidente Pero ustedes han visto la gente Que son hermanos, hermanos, hermanos Luis Abinader y Medialengua Y yo somos Uña y Dios Y su esposa, la mujer de Raquel Raquel Alba, ¿eh? Ujaja Y yo conmigo Ay, la hija, la hija de él La mujer no puede ver Mi mujer me ha vendido Y me dice, si es un tío Y yo le digo, hay que... ¿Cómo es que te dicen? Si es un tío ¿Y tú estás seguro? Somos, mis hijas Son muchachitas de la vida Yo me acuerdo Y ve ya que han salido Han salido a su mamá Y a su papá Son muchachos elegantes Presidente de la república ¿O cuál te ve? Es mi hermano Y me voy a mirar Es mío, mío, mío Eso da gusto Yo estoy quillado con él ¿Y por qué tú estás quillado? Dime ¿Por qué estás tú quillado Con tu amigo Con tu hermano? ¿Cómo puede ser posible? ¿Yo puedo hablar de él? ¿El hijo? Sí ¿Él ve esto? Sí, él lo ve Adiós Pero ese hombre De que esas notificaciones Llegan a ver la reproducción En el video ¿Tú eres famoso? Claro ¿Cómo tú te llamas tú? Malagueta Radio Show Ah, yo voy a oír Malagueta Malagueta Tú no puede ser posible Nosotros te hayamos puesto ahí Como presidente de la república Ahí tú No te hayas atrevido A ser agentes o ingresos O diputados Y o senadores Para que el texto Y tú te lees Una ley ¿Cómo dice ley? Ley, ley Una ley Se deogue Deogue Una ley, sí En el congreso Deogar De, ya sé Esto ustedes le tienen un tase Y esa ley Tiene que salir Porque no puede ser posible Que en este país haya O sea, como Te voy a mencionar Mi herido Mi hermano De sangre De sangre Uy, por favor ¿Cómo puede ser posible? Él se acepte Tú te comiendo Tú te comiendo Y vengan una persona En el momento Tú estás comiendo Y te van a dar Encima de la comida Eso es de poner Por lo menos Tres años de arce Esa gente no puede ser Esa gente no puede ser Suerto Pero en el caso Esa gente son tan bárbaros A veces tú estás comiendo Y vienen y te vienen A hablar encima de ti Y tú El tipo te está tirando Salir Encima de la comida Y tú Coge con el plato Para dejar La persona Encima de ti También A escupirte la comida Señores Están comiendo Están comiendo Se deja comer No puede hablar Encima de la gente Entonces A Luis Que el presidente De la república Tiene que lograr una ley Que te va a estar Por lo menos Ustedes años Esa gente Cuando usted Están comiendo Y venga A hablar encima No puede ser Porque Uy tú sabes Como decido Yo Contigo Mi hermano Y además La siento Que el número Me dice Si Antigo Y yo digo Ay yo me ha vendido Mi sobrina Y a él Tu esposa Mi hermana La mujer Osita Buenísimo Pero Por favor Estoy Hillao Con eso Tiene que meter Tres años De alza La persona En donde Están comiendo Vengan A la bata Encima Y atéate De saliva Soldado No pique Pero ¿Por qué Tres años De calce? ¿Por qué Tres años De calce? Pero Tres años A la bata Y a veces Por donde El diablo Te va a entrar La comida Eh, no Esa persona Viene Se te acercan A ti Y tú Y tú Comiendo Y la persona Te dita De la bata Encima Y aquí Todavía Nos va a Me preguntarle Estoy Hillao Estoy Hillao 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 Y uy Yo Sabes Yo Cuando me Hillo Yo Me siento Ahí Mejor Para No Tener El diablo Cuarta Plana No No Quiero Volver A hablar tiene mi teléfono y tiene mi teléfono el número tuyo que tiene no no de verdad yo vi que se suscribió al canal de chucky el primero se suscribió fue el presidente de la república y su esposa y cuando me veo me dicen si un tío yo me la bendiga toda esa tu muchacho todo eso está en mi anacho y niña te ve pero estoy quillao y estoy quillao mira tú me ves yo me siento ahí después yo no quiero que nadie me abre pero quien te habló encima tú que estás quillao quién quién te habló encima aquí la gente usa eso muchacho no sabía todo el mundo está hablando encima no se puede igual que la mujer está cuando están cocinando cuando la mujer está cocinando no tiene por qué está hablando encima de la comida porque cuando te la sirva en este turno que va a comer arroz con saliva y yo decía eso haya una ley que se haya desahogado en donde tres años de casi mínimo a esa persona cuando tú estás comiendo vengan ya ven encima no hago más toquillao bueno pues la morita entonces vamos a hablar ahorita para ver que se trae media lengua señores media lengua taquillao desde temprano no sé por qué no sé no hago más un td pero ok ya papá para finalizar mandale esa gente que viene hablando manda los mensajes esa gente que habla mucho que hablan encima de la comida si dile algo para que no voy a hacer lo mismo por favor ustedes no sé más o tú bien eso no está bien ahora está bien entonces suscríban a mi canal a chukinuñetv amigo mío chukinuñetv media lengua chukinuñetv chukinuñetv es que hace vídeo youtube es hermano mío pero chukinuñetv es que hace vídeo pero tú todo me estábando a mí el jabalito ese me voy a escuchar se parece a mí yo no sé que yo me puedo decir hombre pues yo me estoy haciendo papel de bohacho ese papel de bohacho a mí me me encanta uno dice media lengua y qué vamos a hacer yo creo que tú me hago un llamado a eso que se beben la bebida hay otra otra tengo yo hacer el señor presidente de la república tiene que meter por lo menos cuatro años a la persona que usted está chupando está bebiendo con su dinero en un colmado y qué pasa está bebiendo vienen dos y tres tipos se sientan a ustedes a beber la bebida suya usted está bebiendo cerveza o está bebiendo como está viendo whisky y vienen esos tipos y les elevan a usted los chistes para beber la bebida y después cuando van a ir a decirle acaba la bebida suya se van para otro formado de ver con los cuartos de ellos y a ti te ha pasado esto a ver a carajo yo no puedo tener jugador a media lengua todo el mundo lo engaña ay pues que te engaña tú eres lo que va a beber bebida o de lo que compra yo a nadie le pido a nadie le pido siempre ando con dinero para beber mi bebida pero entonces yo soy buena gente viendo tigre vivando en tigre y se ve la bebida mía y hay un hombre también hasta cuando me da porque llego a mi casa y el sin un che y no llegó guacho y todos los muchachos están sentados llegan guacho y se beben lo de ellos pero media lengua yo no entiendo como que tú consigues dinero yo no estoy caminando a cada rato para arriba y para abajo y siempre como que ya oye donde tú consigues dinero yo tuve una herencia y de que una herencia una pero tú no me habías dicho eso yo tuve una herencia pero yo soy rico pero herencia de dinero de tierra todo cuando murió mi papá y cuánto cuánto gente nosotros cuánto tú tienes 45 pesos pero yo creo que yo soy 45 yo vivo 45 pesos dominicanos yo amigo mío más anda me regala cuando yo quiero el tema que está en filadelfia me manda todo y que más que más que más me manda dinero también a uno que dice el iron bond y tu amigo no te manda esto amigo al final de no te hago yo te digo ese sí lo tuyo tiene mucho no me manda nada pero es de lo mismo personal hayan a chupito ginebra diciendo que tú le está bebiendo el romo es que salió el canal de chucky núñez que todos los vídeos también el amigo que está basada en la comida sí 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 yo como mi bebida yo yo como mi bebida yo cuando no lo tengo yo cuando más a ver no puedo mencionar a la marca pues si menciona la marca me lo manda entonces me van a hacer una demanda pero ese señor si me ha de ver y yo voy a su casa me da bebida yo no te tengo que beber un trago a ti bueno pues estaba hablando y que tú fuiste allá le bebiste la bebida y estaba aquí yao que yao que yao no ahora está y yao soy yo porque tú me estás diciendo bombón a mí y donde quieran y yo te vea álmate álmate chupito ginebra álmate pero no está buscando problemas con quien es que a tu cuenta tú tú quieres caer presa hombre de dios si no se si no se suscriba al canal vamos a tener problemas bueno pues la morita y que cuídate y que bajen los nervios y ya pues no hablamos ahorita señores ya está me voy ya está me voy ya está me voy